Julián Cth, 2021-820-1807-117-122.07-2.4405-2.00-2.01-807-117. 712-2.07-2.4405-2.00-TKM Comparten, 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 comparten WhatsApp Uno de los productores más conocidos de Televisa, Santiago Galindo, quien es conocido por haber producido el programa hoy durante varios años, se quitó la vida usando un arma de fuego, según información del reportero Carlos Jiménez, quien reveló que se disparó al interior de su vehículo. 8. Todo ocurrió en la colonia Los Alpes, en la delegación Álvaro Obregón, donde fue encontrado el cuerpo con el arma en la mano y el automóvil encendido. 9. El caso ya fue tomado por la Procuraduría General de Justicia de la CDMX debido a que la muerte ocurrió en plena vía pública. Hace unos momentos Televisa confirmó el terrible fallecimiento usando sus redes sociales oficiales. 10. En Televisa lamentamos el sencilla fallecimiento de nuestro compañero productor Santiago Galindo. Pedimos respeto para sus familiares y amigos, revelan en Twitter. 10. El programa hoy también confirmó el fallecimiento del productor, a quien le dedicaron bellas palabras. Incluso se puede ver a Galilea Montijo quien no resistió la noticia y tuvo una crisis de llanto. 11. Entra desde tu celular a TKM Alta Velocidad haciendo clic, aquí, comparten, 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 comparten WhatsApp en un vídeo o se puede escuchar claramente las palabras que envía a la revista. 11. La actriz que interpreta a Vivi P.Luche en la familia P.Luche habló por primera vez sobre su supuesto divorcio y esto dijo. 12. Su romance va muy en serio. La mexicana se dejó ver en la boda de una actriz de Crepúsculo con su nuevo galán. El luto en el programa de televisión azteca vistió de negro a participante estelar. Cuidado, tu celular podría estar respiando y comercializando tus datos sin tu consentimiento. 13. El programa La Saga se encuentra en peligrosa crisis financiera. Celebraba su primer aniversario de bodas y por estar en el lugar y la hora incorrecta, perdió la vida. 14. La conductora de Televisa le tiene una sorpresa impresionante. Conquistó uno de los mercados más importantes de América Latina con su música. Cientos de chicos ya han perdido la vida por tratar de hacer este reto. 15. Las autoridades revelaron las condiciones en las de que fue en contra del menor y aseguran fue un milagro. Gracias al gran éxito que tuvo en México, Caracol Televisión lanzó su propia versión del programa de televisión azteca. 15. Millie Bobby Brown regresa a su papel de Eleven. Esto es lo que será revelado en el gran final de la serie inspirada en la vida del sol. Le pareció sospechoso ver a niñas en el tren y tras un tuit logró salvarlas de ser víctimas de trata de blancas. Al parecer el crimen lo cometió un grupo de sicarios de Tepito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!